Los procesos internos desfiguran la felicidad de la Tierra, forman lugares más altos y más largos. Por el contrario, los externos erosionan lugares altos y despositan en los lugares más bajos las materias que producen como consecuencia de la erosión. Ambos procesos son los que dan origen y modelan los distintos relieves del planeta. El territorio argentino presenta zonas de montañas hacia el oeste. Son estructuras consideradas jóvenes en el término de la historia geológica que presentan un gran desarrollo altitudinal, que en algunas regiones del país superan los 6.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Hacia el centro y en el sur del país se encuentran las estructuras denominadas macizos o mesetas, que alcanzan hasta los 2.500 metros de altura y muchos de estos macizos se encuentran cubiertos por segmentos que se han ido depositando en los lugares más bajos durante millones de años. Estas zonas extensas, áreas planas, solemnemente onduladas, son las llanuras. Estas zonas artísticas ¿Puedes cerrar cada uno? Estas zonas artísticas ¿Puedes cerrar cada uno? Gracias por ver el video.